I smile, I smile big Su prioridad es la cuenta de resultados y los objetivos, objetivos, objetivos y da igual lo que si tienen detrás un profesional Muchas veces nos tratan como si fuéramos un número y no empatizan con que no somos un número de empleado sino que es un trabajador con una vida fuera del trabajo y no empatizan a ponernos lo fácil para poder conciliar la vida laboral con tu vida personal Yo creo que la profesionalización es básica, eso tiene que apostar la empresa